Es un proyecto financiado por el gobierno regional que ha destinado 600 millones de pesos para su objetivo. Se trata de la entrega de becas para perfeccionamiento del idioma inglés tanto en Estados Unidos como en Inglaterra. Un programa presentado en Linares. Son 160 cupos, 100 para estudiantes de tercero medio y 60 para profesores, quienes van a viajar durante el último trimestre del presente año, cuatro semanas completas en intercambio en hogares de esos países. Y van a vivir una situación de inmersión total en inglés para perfeccionar el idioma. Jóvenes del Instituto Linares destacaron la trascendencia de esta iniciativa, una que replica la experiencia anterior conocida como pingüinos sin fronteras. Es una muy buena instancia para seguir aumentando el conocimiento, en este caso el inglés, y una muy buena experiencia para poder desenvolverse en otra parte que en este caso es fuera de Chile. Una buena experiencia. Sin duda todos hemos idea lo importante que es el inglés para desarrollarse, no solamente en lo laboral, digamos, dentro del país, te abre las puertas a poder trabajar en otros países, a viajar, a conocer, y sobre todo para comunicarte con personas en el extranjero o a cualquier lugar en el que uno vaya, el idioma universal es el inglés. Tanto en este como en otros establecimientos de la comuna existe entusiasmo por ser parte de esta instancia y conseguir un cupo para esta especialización. Viene a ratificar que efectivamente el manejo del idioma inglés hoy día es fundamental y por supuesto que una experiencia de un mes, si bien es poco tiempo, los criterios que entiendo existen tienen que ver con que quienes postulan deben tener cierto manejo del inglés y por supuesto lo que finalmente busca es perfeccionar el manejo en este idioma que tanta importancia tiene hoy día para insertarse en un mundo más global. Los cupos están destinados a toda la región. Quedan pocos días para que escolares y profesores puedan postular. Los plazos de postulación vencen el día 5 de octubre y la postulación se hace online en la web del Ministerio de Educación o de la Seremia de Educación. Los interesados allí podrán hallar todo lo necesario para ser uno de los favorecidos con esta pasantía internacional que busca abrir los horizontes de profesores y escolares del Maule.